Te pienso y me da por dentro Más fuerte este sentimiento que no puedo contener Y claro que me llevan dudas Mis cómplices en la locura A un cigarro y a un café Hay una pregunta en mi mente No sé si a ti también se te haga frecuente Eso de pensar en mí antes de dormir ¿Qué camino alumbrarán tus pasos? Y que hubiera sido de nosotros dos Nos faltó madurez ¿A quién iluminarán tus ojos? ¿Desde cuándo que no sé nada de ti? Pero sé que es mejor si es así No siempre se puede hallar paz ¿En quién te vuelve loco? Y lo voy a entender Poquito a poco ¿Qué camino alumbrarán tus pasos? ¿Y qué hubiera sido de nosotros dos? Nos faltó Nos faltó madurez ¿Qué sé yo? ¿A quién iluminarán tus ojos? ¿Desde cuándo que no sé nada de ti? Pero sé que es mejor si es así Pero sé que es mejor si es así No siempre se puede hallar paz ¿En quién te vuelve loco? ¿En quién te vuelve loco? Y lo voy a entender Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A aquellos tiernos o los que llevan veneno? Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los bitores Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y yo se armo el cristón Y ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Entra bien perdido por qué me dejaste Ahora que estoy bailando estaré que me extrañaríte Que pasa en la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian No vale Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme La neta andar soltero está empezando a gustarme Quise Quise Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo Guararte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Yo no me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que yo no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a curarlo todo y sé que es mentira Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que yo no somos ni seremos Trato de smokedás Y ahora me pues yo no lo que quería Y ahora me lo que quieras 2422 designer Día Día 3222 Vote Dame initiación хорош Día conjunt Supreme Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente, vieron que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se les sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se les sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón No, si sufre un montón Llorar, fumar, 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 fumar Gracias por ver el video. 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 Gracias.